Muy buenas tardes tengan todos ustedes, es un gusto continuar en la entrevista con Jesús Naveja, donde hemos tenido el privilegio de que pasen varias de las más importantes figuras a nivel clubes y selecciones de todo el mundo, directivos, dueños de equipos, o sea, gente muy valiosa que ha dejado güey y que la sigue dejando, y la verdad hoy me da muchísima alegría después de ver tantos tumbos en el fútbol mexicano a nivel clubes, a nivel selección, la desorganización que se vive, la falta de una administración realmente seria, donde se pondera lo deportivo sobre lo económico, para mí un figurón, que yo creo que para cualquiera, el profesor Raúl Erasto Gutiérrez Jacobo, el famoso Potro Gutiérrez, campeón del mundo en 2011-17, entre otras muchas cosas que parece que los mexicanos queremos sufrirle en la vida, y cuando somos en un área, porque en muchas áreas somos exitosos, el fútbol que es un fenómeno importantísimo en México y en el mundo un gran fenómeno social, y no somos los triunfos que tiene un Brasil, un Alemania, un Italia, no evoquemos tanto a gente como el profe Gutiérrez, que aparte, tan pocos técnicos mexicanos, ayer platicaba con el fantasma Figueroa, que es chileno, pero que se formó aquí, que está haciendo un gran trabajo en Nicaragua, y pues miren, cómo desaprovechan. Profe, de verdad, me da muchísimo gusto tenerte en el programa, eres un hombre muy preparado, muy capaz, es un absurdo eso que saque, que el mexicano no se prepara, el mexicano parece que no quiere ver a los mexicanos, dice, qué gusto tenerte aquí, recrear una historia de éxito continua, porque sigues y vas a seguir haciéndolo en bien del fútbol mexicano. ¿Qué tal? Muchas gracias Jesús, es un gusto saludarte y siempre a la orden, ya sabes que contrario a lo que a lo mejor muchos entrenadores o gente del ambiente piensa, yo creo que la prensa, o sea, ustedes los comunicadores son parte de, siempre debe de haber una apertura a eso, entonces, agradecerte la entrevista y sobre todo tus palabras. No, y la cláusula de dignidad, que los medios también actuemos adecuadamente, en donde recreamos lo que han hecho, y no disminuyamos lo que hacen algunos, y queremos aumentar otros por razones que no entendemos, pero bueno. Profe, siempre manejamos primero el entorno familiar, que es la base para formar al ser humano que luego termina siendo exitoso, y que esto es un paradigma para las nuevas generaciones, que se puede lograr, que no hay techo, que el techo lo pone uno. ¿Cuándo se pensó ganar un segundo mundial en sus 17 y otras muchas cosas que tienes tú? Pues complicado pensarlo, pero ahí está la prueba viviente tú, que se puede hacer, y reitero tú, Jesús Ramírez, lo que hizo Luis Fernando Tena, orgullo. ¿Dónde naces específicamente? ¿Cuál es tu entorno familiar? ¿Tus padres? ¿Tus hermanos? ¿Cómo se da? ¿Qué valores te dan en familia, mi querido Raúl? Pues mira, por ahí, por el rumbo de Tasqueña, muy cerca de la estación del metro, siempre he vivido o viví en el sur de la ciudad, siempre viví primero en el rumbo ahí, División del Norte y Tlalpan, hoy ahí hay un hotel en ese entronque, antes estaba Hacienda del lado derecho, se le llamaba Clasa a ese cruce, y fuimos inicialmente ahí, después ya en el afán de encontrar una casa propia, mis papás, se fueron de paracaidistas ahí a la zona de Santo Domingo, el Pedregal de Santo Domingo, que en ese tiempo, como su nombre lo dice, realmente era Pedregal, sí, era, fueron a, compraron ahí un terreno y se empezó a hacer esa colonia, entonces, pues para mí fue un cambio muy, muy radical, porque pasas de, en ese tiempo yo pienso que tenía como 5 o 6 años, pero pasas de, pues de tener todos los servicios, este, aunque sea en renta, si tú quieres, a, a un lugar donde, pues primero la casa original que teníamos era, era de, 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 de estas láminas de, de chapopote, ya ni siquiera las de asbesto, ves, o sea, sino, o sea, hicieron así la casa, empezaron a, a, a hacernos de los muebles, era una, una colonia en, en, en creación, o sea, no había luz, sí, sí, no había luz, o sea, poco a poco, pues se fueron estableciendo ya las calles, al final, eh, 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 se empezó a, a colonizar, pero, pues bien, de, de, de eso que te estoy hablando, pues, pasaron básicamente 10 años, hasta que ya hubiera, este, la luz, eh, como se conoce, el agua como entubada, entonces, pues fueron tiempos, eh, en, a veces uno se va para atrás y dices, híjole, eran tiempos que no me gustaban, ves, o sea, que no, no, nunca me gustaron, pero. Pero que te templan, profe. Pero al final, si no hubiera vivido todo eso que viví con, 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 con mis, con mis padres, que, que, que al final entiendes sus porqués, ¿no? De querer tener una casa propia, de querer iniciar de otra manera, este, probablemente este Raúl Gutiérrez, quién sabe qué ruta hubiera tomado, entonces, eh, yo creo que ya en el, en el análisis profundo, pues agradeces, ¿no? Agradeces, eh, todas estas experiencias, porque al final, eh, eh, las incomodidades te van forjando desde un punto de vista distinto, entonces, yo creo que hoy hablabas de las nuevas generaciones, de la, de, de, la generación de, de, de lo que no me cuesta trabajo y lo más sencillo es lo que funciona. Las comodidades, doctor. Pues, hay dichos, ¿no? Yo hoy como entrenador, le sigo hablando a, a mis jugadores, este, sobre esas voces de éxito, ¿no? Esos dichos que se hacen por algo, ¿no? Entonces, pues, lo que más cuesta es lo que más aprecias. Entonces, creo que, 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 que los valores de, de mis padres siempre, mi papá era un fanático de la puntualidad, siempre queriendo que llegáramos a tiempo a todos lados, mi mamá siempre muy metida con lo de estudiar, evidentemente, ellos no tuvieron un, un estudio académico profesional, eh, hicieron carreras técnicas, sin embargo, pues, eso nos permitió subsistir, ¿no? Entonces, después, mi mamá se dedicó al negocio de, de Tupperware y, 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 de, de presentadoras de eso, entonces, pues, así fuimos, eh, creciendo, este, una familia que trabajaba, eh, nosotros que estudiábamos, y, pues, en ese lapso de, de mi infancia, juventud, pues, fue donde se me atravesó el fútbol, ¿no? O sea, primero, como, como un deporte que practicaba mi papá. ¿Le gustaba tu papá? Sí, claro, mi papá siempre le fue al, siempre le fue al Cruz Azul, mi papá siempre le fue al Cruz Azul. Cuando llegué a Cruz Azul, pues, él era el más feliz del mundo, ¿no? O sea, sí, porque, eh, él después, evidentemente, se vuelve, pues, fanático tuyo, ¿no? De donde estés, pues, es el equipo que le va, pero, eh, él me llevaba a ver a ese equipo de, de Miguel Marín, de, de Quintano, de, de Carlos Sánchez, de, de, ah, sí, exactamente, de ese equipo, este, me llevaba a verlo. Después, ya como a los, como a los diez años, este, que empecé como que a, a, a tener más claridad, más, este, criterio propio. Eh, tenía un primo que era súper americanista y que tenía mucha influencia en mí, mucha influencia, y, y en, por ahí, en el 76, que le cambié a la América, a partir del año del 76, me volví, este... Americanista. Eh, fan de la América, fan de la América, sí, que así fue. ¿A quién le dirías, por qué de esos americanistas? Aquí en la América también, con tus, importantísimos. ¿Sabes qué? Sí, no, es que, ah, de verdad, eh, de repente echas también la, la cinta para atrás y, y te digo, me acuerdo de estos jugadores, eh, eh, de Cruz Azul, por ejemplo, como que un poco a destiempo, ¿me entiendes? Porque, como que en ese tiempo, pues, mi papá me llevaba, y era chavito, después creces, empiezas a oír los nombres y dices, ah, pues estos yo los iba a ver, ¿no? O sea, entonces, te digo, eh, eh, fue una época, este, pues no digo que, que, que muy clara, porque no, o sea, yo no me acuerdo, de por sí nunca he sido bueno con los nombres, este, no me acuerdo de los, de los, de los nombres de, de este campeón 76 de la América, ¿no? Yo leo a la América, porque ahí mi primo me, de alguna, de alguna manera, me, este, me llevó a, a cambiar de equipo, y después, pues, se dio todo el tema de la escuela, ¿ves? O sea, para mi mamá era fundamental que yo estudiara, eh, cuando yo me doy cuenta que, que, que el fútbol, pues, ni siquiera te puedo decir que, que yo tenía un futuro, porque no es como ahora, ¿no? Eh, hoy ves que, que los papás creen que tienen a Messi, ¿ves? O sea, sí, antes, antes, ¿cuál fútbol? Ponte a estudiar y saca una carrera y, 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 y eso es lo que te va a dar para vivir. Entonces, mi mamá me dijo, no, no, tienes que estudiar. Tengo, vengo de, vamos, el, ese primo que te digo que tuvo mucha influencia, mi tía, su mamá, pues, es profesora, siempre fue maestra. Entonces, pues, de alguna manera, también el, el magisterio como que estaba ahí muy cerca de mí, y cuando yo salgo de la secundaria, pues, voy a la normal a, a hacer mi examen. Entonces, yo soy maestro normalista. Entonces, eh. Eso te ha servido, creo que en todo lo que quieras, soy como entrenador, eh, bien importante. Pues, sí, digo, es complicado analizar todo eso, ¿no? Porque, eh, eh, digo, la diferencia de esos maestros que yo veo con respecto a los de ahora, probablemente los de ahora están más preparados, académicamente hablando. Sí. Porque ahora ya es una licenciatura. Sí, claro. Pero, pero, tú eres un adolescente, estudiando, en ese tiempo, en mi tiempo, eh, estás estudiando la carrera para enseñar. Y tú estás formándote, estás terminando de formarte. Pues, tenías 15 años cuando entraste a estudiar la carrera. Entonces, creo que, ese detalle es más arraigado en la persona. En la etapa de formación. Entonces, de alguna manera, eh, eh, esa didáctica que, que te dan en la escuela para, para que te entiendan, ¿no? O sea, la didáctica se trata de, de que la persona te entienda de la manera, eh, de la manera que sea. Que haya comunicación. Que el mensaje se entienda y que haya una correlación entre emisor-receptor, ¿no? Entonces, eh, este, yo creo que es algo de esa parte. Es como técnico, ¿no, profe? O sea, de alguna manera, tienes algunos, eh, ya la estructura. Claro, entonces, eso sin duda, pues, para toda mi vida, este, después, ya que te dedicas al fútbol, pues, también, se trata de, 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 de entender a los técnicos, ¿no? Cuando eres jugador. Te vas forjando, pues, desde otra perspectiva. Yo creo que, en ese tiempo, bueno, eh, y si, si me permites, ya doy un salto al fútbol. Sí, o sea, de ahí, profe, bueno, me imagino que empiezas a jugar ahí en la colonia, en la escuela. ¿En qué momento te acercas a la estructura ya de un equipo de fútbol? Mira, por ahí del año 85, y fíjate, estoy hablando que tenía yo 18, 19 años. Este, se hacen las escuelas de 86, creo que era. Las escuelas del Distrito Federal del Atlante, cuando Atlante pertenece al DF. Y tengo, tengo un amigo que, gracias a Dios, todavía anda por ahí, se llama Francisco Negrete. Pues, nos hicimos muy, muy amigos, ¿no? Ahí en la colonia. Teníamos nuestro equipo, y bueno, él era el que hacía todo. Yo nada más iba ahí de, eh, acompañante. Y, y él me dijo, oye, pues es que vamos a probarnos. Y, y ahí empezamos esa, esa ruta. La empezamos antes, ¿ves? Antes de ese año. Hasta que llegó ese tema de Atlante, porque, pues nosotros, yo creo que desde el año 82, 83, andábamos ahí probándonos en, en Necaxa, en el Leandro Valle, eh, fui a la América, ahí a Coapa, y el cocodrilo Valdés me bateó, este, eh, y así estuvimos hasta que apareció esa posibilidad de Atlante, porque además siempre lo hacíamos en verano, o sea, no es como ahora, ¿no? Que ya hay fechas, sacas hasta una cita, y, y ya se maneja de manera más profesional, ¿no? Allá era verano, hacer pruebas, ver si tenías esa fortuna de, de que te eligieran, ¿no? Entonces, pasó el tiempo, llegó esa posibilidad de estar ahí con los equipos de Atlante, eran delegacionales, entonces hacíamos partidos contra, contra, este, Tlalpa, no, yo era de Coyoacán, entonces, contra Tlalpa, contra Xochimilco, ajá, sí, entonces, eh, ahí entra Víctor Bucetich, Chesena, él, él tenía la escuela de, de Tlalpan, entonces jugábamos partidos, y, y así, entonces se termina ese proyecto, se arma, eh, arman un equipo piloto para nuevos valores, mi amigo Francisco, que es el que te digo que estaba ahí, y él, él se quedó, él se quedó en ese equipo, y me dice, no, pues vente a probar, porque yo, pues, otra vez la escuela, ves, o sea, seguí luego de la escuela, dice, no, vente, vamos a decirle al profe, que te dé chance, que, este, le digo, no, pues, ¿cómo crees? ¿Cómo va a llegar así nada más? Este, y bueno, ahí vamos, ¿no? Y me acuerdo clarito, estaba ahí comiendo el buce en el velódromo olímpico, y, este, y mi sorpresa fue muy grande, porque, llego, llego y me dice, ¿qué pasó, Raúl? ¿Cómo está? Así, él me conocía, o sea, y así, de la nada, ¿qué, quiere jugar? Y yo, pues, sí, venía a ver, profe, no, pues, tráiganse sus papeles, así me dijo, ¿eh? Tráiganse sus papeles, eso fue un martes, el sábado, ya estaba yo jugando contra el América, y en Coapa, no conocía a nadie, o sea, no conocía a nadie, perdimos 3-0 ese día, este, y ahí empecé ese contacto, pues, con el fútbol, semiprofesional, porque, pues, al final, son equipos de nuevos valores, ¿no? Pero, a raíz de eso, pues, se terminó ese torneo, y, pues, otra vez, ¿no? Yo fui muy, al inicio, no tuve esa consistencia de estar buscando y buscando, te digo que, sí, yo creo que si a alguien le debo que yo esté en el fútbol, es a mi amigo Francisco, porque él era el que, decía, diría mi abuela, ¿no? El que me sonsacaba siempre. Entonces, hasta que, por ahí del año 87, no tenía claro nada en el fútbol, entonces, yo dije, ¿sabes qué? Sí, este verano, porque te digo que eran cosas de verano, o sea, en ese inter de que yo terminé la escuela en el 85, me inscribí en la UNAM, estuve en trabajo social, no me gustó, tenía un horario muy complicado entre la escuela donde daba clases, estaba muy lejos, y las 4 de la tarde era llegar a CEU, entonces, no, no, me pesó muchísimo, entonces, dije, no, no, ya no quiero acá, entonces, me di de baja, pero ya para el año 87, se agarré y también dije, que, ¿sabes qué? Si este verano no encuentro nada del fútbol, ya a la escuela, o sea, creo que, es algo que siempre recomiendo a todos los jugadores jóvenes, ¿no? ¿Cuál es su plan B? Plan A, pues, es jugar. ¿Y si no? Plan B, si terminas jugando, ¿cuál es tu plan B? Entonces, pues, mi plan B ya estaba clarito, yo quería ser maestro de historia, y dije, bueno, pues, me voy a meter a la normal superior. Ya hice mi examen, lo pasé, en ese tiempo, Víctor Busetich toma la reserva del Atlante. Ahí voy de nuevo, ¿no? Después del regaño clásico, es que usted no se dedica, y no le mete, y de esto puede sacar grandes cosas, ya Víctor, ahí el speech de metal y dedíquese y sea global y sea profesional, o sea, me lo dio y me dijo, pues, sí, dice, nada más que yo necesito un lateral porque tengo muchos volantes, yo era volante por debajo. Entonces, le dije, pues, sí, dice, te voy a probar a ti y a otros dos amigos que conocía, y al final yo me quedé con la posición y, pues, no sabía marcar, le digo, me acuerdo clarito así porque ahora que ves a los jugadores que repete no hacen bien la marca, no, me acuerdo, ¿no? Porque yo marcaba por adelante, imagínate, ¿no? O sea, cuando está el delantero y tú tienes que estar atrás, ¿no? Y me acuerdo clarito que decía, no, pues, es que yo lo alcanzo, así le decía. Rápido. Digo, no, yo lo alcanzo, yo sí lo alcanzo. Y ya, pues, aprendes después la posición y todo. Y ya para ese año, este, pues, nos registran en la reserva, en la reserva nacional en ese tiempo. Ah. Y ahí es donde yo empiezo realmente el camino profesional del fútbol. Y entonces, ya de ahí tú estás en la reserva y inicias en Atlante ¿en qué año, profe? En el año 87. ¿87 ya iniciaste con Buse? En la reserva. Sí, en la reserva. ¿Quién estaba en esa generación contigo de los que después destacaron? En esa generación, pues, estaba Beto Andrade, estaba Salvador, estaba el Chispa Suárez, estaba Mario García, estaba Anselmo Sanabria, estaba Gaspar Cisneros, estaba... René Sánchez, que en paz descanse, ¿quién más? Estaba Alfredo Delgado, todo el equipo que... estaba este... Ay, ¿cómo se le decíamos el campe, le decíamos del río, José Antonio del río. Había muchos muchachitos, este... que al final después un salto de calidad y nos proyectamos. Sí. Pero en ese tiempo, ese equipo, en ese tiempo la reserva la hicieron regional. Ok. Pues eran torneos que jugabas contra los equipos de por aquí, de Toluca, de Tlaxcala, de Neza. Entonces, pues no eran partidos muy buenos y sobre todo que cuando jugabas de local te bajaban a todos los de primera. En ese equipo... Ah, mira, fíjate ahorita, me acordé de otro. En ese equipo de la reserva cuando jugábamos de locales, los únicos jugadores de la reserva que jugábamos eran Martín Yamazaki y yo. Ah, el hijo del profe. Ah, el hijo del árbitro. Ajá. Entonces, cuando... Digo, la verdad es que hay que reconocer que vieron que eso no le iba a servir al equipo y todo ese equipo de la reserva nos llevan al Cuautla en la segunda B de Cuautla. Entonces, es un equipo que iba en último lugar con cinco puntos, estaba perfilado a descender y al final sí descendemos, pero nos quedamos a tres puntos de salvarnos, ¿ves? O sea, y solo tuvimos media temporada. Fíjate. Entonces, fue una experiencia muy importante porque muchos de esos jugadores que estábamos ahí pues adquirimos más argumentos, ¿no? Y se conocían, profe, lo que es un proyecto a lo que termina desencadenando que es lo que no se entiende. Y después, mira, en el año, el siguiente año que es el 88, ¿y? Adquieren la franquicia de Ascenso, la de Potros Nesa. Potros Nesa. Entonces, ya ese Potros Nesa se agregan jugadores que estaban en Nesa como Carlos Barra, como Memo Cantú, como este Rafa Mancilla, ¿quién más por ahí? Pascual Ramírez, también, él estaba en la primera de Atlante y lo mandaron con nosotros. Con otros. Ajá. Entonces, se agregaron ahí este varios jugadores más que pues fueron dándole otro, este Pablo Seguera, Ricardo Cantu, Camacho, que le fueron dando otro contexto a ese equipo y a la postre pues quedamos campeones. Sí, o sea, ese equipo que jugaba también, ese equipo que jugaba también, fíjate cómo, cómo se da todo, ¿no? Porque vamos a ver ahorita algunos de los que están ahí cómo se ha hecho, se ha seguido la historia del fútbol en muy buenos, extraordinarios niveles, ¿no? Lo traía primero la golpe que en estrategia Ricardo es, es extraordinario, ¿no? Pero, por ejemplo, estaba Félix Fernández que está en medios, estabas tú, campeón del mundo, casi nada, Wilson Granolante también entrenador, el profe Cruz que le mandó un saludo también técnico, el campeón con Atlante, y estaba Miguel Herrera que ha hecho una historia como técnico, Roberto Andrade que también ha estado ya entrenador, Elisidoro García también, Masachés, que está en Estados Unidos, Memo Cantú como directivo, Luis Miguel Salvador como directivo, Daniel Traveso Guzmán que tuvo una época muy buena de técnico, o sea, les toca darle seguimiento, se integran algunos otros jugadores por ejemplo extranjeros, pero casi todos, después de este título tan importante, de un equipo que jugaba también 92-93 esa temporada, que no se esperaba tanto porque no eran los grandes presupuestos, se coronan, y casi todos, profe, dedicados a los altos niveles en el fútbol. Pues mira, eso tiene una razón de ser principalmente que ese proyecto que Bucetich inicia en el 88, él creía mucho en ese tiempo, hoy es normal que haya gente que está estudiando, que está en prepa, que está haciendo una carrera universitaria, en ese tiempo no era el común denominador, entonces lo que él hizo fue juntar un grupo de jugadores que estaban con un nivel escolar distinto, se puso en la cancha, él era un creyente de que a mayor preparación académica iba a tener mejor rendimiento, no se equivocó, no se equivocó, no, no se equivocó, entonces ahora que tú mencionas, porque después de ese campeonato me está faltando un central que está ahí, Mario García estuvo con ustedes, ¿no? Mario, claro, ayer Rosalba lo está viendo, estuvo en Fútbol TV con unos amigos ahí, con Jonathan Sainz, en Fútbol TV, porque está entrenando también en muy buen nivel, está yendo muy bien, está ahí en Costa Rica, ¿no? Sí, ¿en Costa Rica? Sí, justo, sí, entonces, te digo, ya después es la inercia de ese equipo, es una inercia, porque ascendemos, ¿no? La mitad de ese equipo se queda en el Atlante, 89. Sí. Ese equipo, pues nosotros éramos novatos y los de experiencia de ese año, que Atlanta había tenido una gran temporada con la Volpe en el 88, 89, este, mientras nosotros éramos campeones, ellos jugaron liguilla, la rompieron, y ese año la Volpe se va a las chivas en el año 89. Sí. Dejan a Rafa Puente, papá, junto con este Miguel Ángel Gamboa, ese gran extremo de la América. Y no, grande, lo está viendo también en Chile, en Santiago, tipo inteligentito. No, no, además simpaticísimo. Este, ellos se quedan con el equipo, es donde el equipo ese año desciende, ese año 13 partidos, para un novato era fantástico, o sea, haber jugado 13 partidos en tu primer año, y el equipo desciende, entonces, yo me quiero ir a León con Víctor, campeón de ascenso, no me dejaron salir del equipo, y volvieron a juntar básicamente al equipo campeón. Ahí se agregó, para ese año se agrega Félix Fernández, se agrega Tomás Cruz, este, por ahí se me olvidan varios más, pero se mantiene básicamente todos esos que te mencioné al principio, René Sánchez, este, se me olvida el central, te lo acabo de decir, este, Beto Andrade, Gaspar Cisneros, Ricardo Camacho, todos esos nos vuelven a juntar, entonces, se apellida Martínez, este, el otro central que también fue campeón, y que después él se fue a León y terminó su carrera allá en León, este, este Martínez, entonces, volvemos a ascender ese año con el penal de Félix Fernández, jugamos en Pachuca, contra Pachuca, allá en Puebla, y de ahí viene ya el, la parte de la primera división, entonces, pues, te digo, todo tiene su razón de ser y, pues, ese equipo tenía, pues, una mentalidad diferente, o sea, una fórmula que se llama continuidad, ¿no?, que parece que no, no se sigue en muchas partes. Claro, sí, entonces, después ya viene todo el tema de la primera división donde se integran Granio Leati, se integra este, Lalo Fernández, que estuvo el primer año, este, se integra este, ay, ahorita hay un, un, no, espina, que ahorita está en medios allá en la Argentina, se integra Daniel Guzmán, el Piojo, el Profe Cruz, René Isidoro, entonces, es un equipo que traía una buena mentalidad, le metiste también tipos que, que tenía una buena mentalidad y además experiencia, el equipo, Rubén Romano, digo, Rubén Romano, exacto, creclado. Nosotros debíamos jugar a Rubén y nosotros decíamos, yo corro por este cabrón, o sea, este es el que da el pase de gol, este es el que, el del talento, o sea, entonces, se conforma ese gran equipo que, que el primer año que jugamos, ¿no?, te acuerdas que nos elimina Cruz Azul de manera ridícula y en el Azul les habíamos ganado 3-1 en el Azteca, nos ganaron 4-2 ahí en el Estadio Azul, o sea, de manera ridícula, pero bueno, este, porque nosotros creíamos que con el empate ya pasábamos, resulta que nos faltaba un gol, entonces, y lo conseguimos, pero nos lo anularon y de ahí se hizo todo un relajo, ahí este, el siguiente año pues le metieron creo que nueve partidos al Piojo y a no me acuerdo quién más, a mí me metieron tres, o sea, el siguiente año fue complicado, fue también año de selección, digo, para mí, todo ese periodo del año 91 al 94 pues fue fue meteórico porque si tomas en cuenta que en mayo, julio, julio, junio del 91 estábamos jugando la final de ascenso y para diciembre, enero del 92 me estaban convocando a selección nacional, fíjate, fue, fue un cambio totalmente radical, ¿no? entonces, este, pero pues muy agradecido también con todo eso. Bueno, en 94 pasas a América, no es fácil pasar a América, ¿quién te dice, te quiere América? mira, después de, hicimos un, cuando me convocan en el año 94 para la selección, hicimos una, un trabajo ahí en Coapa, en las instalaciones de la América, y se me acercó un señor así, este, y me dice, oye, este, soy, este, se apellidaba Rubolota, se apellidaba, y me dice, oye, pues yo estoy trabajando para el club, creemos que tú puedes servirnos para el proyecto, estamos queriendo hacer nuevas cosas, pues queríamos saber, entonces yo le dije, ¿sabes qué? le digo, si realmente es serio esto, nos vemos cuando termine el mundial, le digo, va a haber un draft, terminando el mundial de seleccionados, y órale, en ese tiempo, pues obviamente yo le di esa respuesta, sí, porque tú sabías que estaba ahí Panchito, sí, claro, entonces tú sabías que Panchito era el que manejaba los signos del club, y que se te acercara a otra persona, te sonaba así como que a ver, claro, como medio flaudezón, sí, sí, pero, pues pasó el mundial, y, vas de cuenta, llegamos un sábado, y el lunes me habló esta persona, me dijo, oiga, nada más quiero saber si lo que hablamos sigue en pie, y yo, pues por supuesto, ah, ok, entonces, eso fue como a las 10 de la mañana, como a las 3 ya me estaba hablando de nuevo, y me dijo, este, mañana preséntese en las instalaciones de Coapa, ya es de nosotros, así, lo único malo de eso, es que nunca me pagaron mi porcentaje de prima, ¿qué ha pasado por aquí? ¿qué les ha pasado eso? Sí, 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 nunca me pagaron mi porcentaje de prima, este, la gente de Atlante, ¿no? Oye, pero, en Atlante, bueno, te había tocado Bucetich, había tocado La Volpe, de alguna manera, acaba de estar con nosotros Rafa Puente, que era un hombre que manejaba bien vestidor, digo, para tu formación posterior, y en América te tocan gente de técnicos muy valiosos. Sí, digo, digo, si ahorita hablas de los entrenadores, pues, para esa etapa, yo había tenido a Víctor, había tenido a Rafa, ajá, al mismo Cali Guzmán, que estuvo ahí, ¿no? Estuvo también con nosotros el chamaco Rodríguez, ¿no? Que, que no se cansaba de decirme delincuente, pero bueno. Hijo. Eso está en un delincuente, me decía. Siempre ha sido muy rebelde. Este, este, Menotti. Fíjate, ¿no? La decisión delincuente es Menotti, que es un cambio de mentalidad muy importante, ¿no? Digo, para ti ahora como técnico, yo creo que también te sirvió mucho, ¿no? Si tú, si tú te, uno se pone a analizar todo eso, ¿no? Y hay que darle el valor, el valor, el valor real a lo que hizo Menotti. Menotti vino a proyectar nuestro fútbol por su personalidad, y por lo que representaba o representa para el fútbol. Después, él se encuentra con una generación. México. Otra mentalidad, la generación de los Pumas, llámese Claudio Suárez, Jorge Campos, Ramírez Perales, García Aspe, Patiño, agrégale un poquito para atrás, este, Hugo Sánchez, este, Luis Flores, o sea, o sea, ajá, no, pero digo, de los Pumas. De los Pumas, sí, los Pumas de una camada, una generación impresionante. Eso, esos equipos, ya te vas así como que a la historia, y también que la gente sepa, ¿no? O sea, Pumas, fue el primer equipo que instituyó el trabajo mental de fútbol y don Octavio Rivas, que en paz descanse, fue el precursor de todo eso. Entonces, de alguna manera, esos equipos venían con un trabajo de pensamiento distinto y se juntó con otros tipos, pues ahora sí que muy necios, reaccionarios, como éramos varios de los de Atlante, por ejemplo, que nos alineamos mucho a esas cosas, nosotros también teníamos trabajo psicológico desde Bucetich, desde el año 89. Entonces, ahora sí que se va tomando cuadratura el círculo, ¿no? Y lo que Menotti hizo fue explotar esa parte, esa generación de jugadores para lo que después Mejía Varón le da un sentido diferente, ¿no? Entonces, te digo, creo que... Esa generación, qué bueno que lo aclaras, pues tampoco se logra lo que se logró. Exactamente, claro, porque tú acuérdate que veníamos de los ratones verdes que nos habían eliminado en el año 90, que se perdió una generación de jugadores mundialistas, cuando lo de los cachirules, ¿no? Cachirules de 86, una muy buena generación, el quinto juego que a todo mundo se le olvida. Exacto, que ahí está. Ahí está. Si lo andas buscando, ya lo tenemos, así somos, pero bueno. Pero ahí se pierde esa generación para el año 90. Está Hugo Sánchez en su apogeo, o sea, sí, sí. Exacto, y cuando nos toca a nosotros, pues llegamos con ese estigma, ¿no? Que se fusionan generaciones, la de Puma, la de Atlanta, algunos de América, es una gran selección. Sí, 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 entonces de Monterrey también, de Caxa, Hugo Sánchez también estaba. Entra Nacho Ambriz, entra varios jugadores ahí que se empiezan. No, Pablo ya no nos tocó, Pablo. ¿No tocó? No, es de la generación anterior. Sí, sí, sí. Nosotros, de esos... Jorge Campos, sí, sí, Jorge Campos, sí. Digo, no, si te acuerdas, en ese tiempo los porteros del Mundial fueron Campos, Félix y Adrián Chávez. Muy buenos los tres. En ese proceso estuvo también en Copa América estuvo el Gallo García. También. Estuvo Nicolás Navarro también. Está viendo, sí. Entonces, te digo, creo que todos estos jugadores se empezaron a marcar otra tendencia para selecciones nacionales. Lo menos de Tata Martino que no le tocó a esas generaciones y no se logró nada. O sea, es la verdad. Pues, sí, digo, son de esas cosas que son historias que no nos gusta recordar, ¿no? Pero creo que ahora con todo esto y, bueno, a lo mejor adelantándonos mucho, yo creo que hoy todos esperamos que le vaya bien a Jimmy. Ojalá. esa situación, ¿no? O sea, después de dos procesos realmente no te aportaron nada. Por mucho que digan que Osorio lo dejó. O sea, ¿qué dejó? O sea, yo todavía sigo tratando de entender que trabajaba porque yo estuve muy cerca ahí. O sea, ¿por qué? Porque sí, se sabían los nombres de todos los jugadores del universo, ¿no? Y zonas cercanas, pero a la hora de interpretarlo en la cancha me parece que no nos alcanzó, ¿no? Entonces, y lo del Tata pues todavía peor. Yo creo que hoy ojalá que este proceso con Jimmy le den esa continuidad que se le debe de dar, ¿no? Porque primero era que a ver si podía, ¿no? Y gana ahí la Copa de Oro. Como quieras, ¿no? Pues la ganó. Luego que si el juego contra Alemania y el otro, ¿no? Y dices, luta. O sea, y ahora lo de la Copa América, ¿no? Entonces, que le den ese mismo trato que le dan a los entrenadores extranjeros. Claro, pierden el día de la goleada con uno, luego los malos resultados con otro y los aguantan y si eres mexicano parece que se acaba la paciencia en 30 segundos. O sea, somos el único país donde le meten 7-0 a su equipo y mantienen al entrenador. Entonces, yo creo que, vamos, eso espero cambie porque soy la tendencia, hay una ley de Murphy, ¿no? Que dice que a talentos iguales el foráneo es más atractivo. Entonces, por algo se hacen esas leyes, ¿no? quiero cerrar eso de jugador porque de técnico, a ver, de entrenador, acá con América, ¿quién te toca? Ven, hacker. Sí, ahí en América me toca el primero. ¿Qué aportó León? ¿Se aportó León? Claro, o sea, pues era un fútbol vertical, diferente, o sea, los jugadores que llegamos ese año veníamos del Mundial, básicamente, todos, o sea, Villic, Calucha, venían, venían con todo. Aquí en Del Olmo, imagínate nada. Del Olmo, Del Olmo, Sague, Adel Chávez y yo veníamos del Mundial. Entonces, veníamos como navajitas, ¿no? Más la experiencia que había ahí estaba Naranjo, estaba Juan Hernández, no, esos son los novatos. Sí. ¿Por qué? Porque a mí me tocó marcar. Me tocó, por ejemplo, jugadorazos como Martichotto, como este, Martelotto. Sí, Martelotto. Ese año, ese año llegó un croata que, ay, ¿cómo se llama? Ah, sí, sí. ¿Qué es el quién? Goran, Goran Savicevic, creo que se ha pedido Goran. Y que venían de aquí de Sudamérica y pues les fue. No, pero era un jugadorazo. Ah, jugador. Si no, no, jugador, Goran. Creo que se llama Goran. Todavía por ahí tengo contacto con él. Este, y era un equipazo, o sea, entonces, se juntó con esa nueva generación de Rodrigo Lara, de Germán Villa, de Germán Villa, que fueron los primeros. Del Cuauhtémoc, Villa, ya la siguiente generación, pues entró terrazas, entró en otros tantos, ¿no? Entonces, volaban, volaban, mi querido Raúl. Era, era, era un equipazo ese. Ese equipo es de los que, sin ser campeón, todo el mundo lo recuerda, de los casos, desde la golpe de data. Caray, lástima, sí, sí, sí. O sea, la continuidad, los froncas en el camino, las piedras irreversibles. Ahí después, este, después, se va a Leo, llega este, un chileno, que había quedado campeón en Colo. O un croata que jugaba, que estaba en Chile. Sí, ese croata, ay, ¿cómo se llama? Que estuvo en Colo-Colo. Estuvo en Colo-Colo, quedó campeón de América. Fue el único título de Copa América que tiene, que tiene Chile, de Copa Libertadores. Tiene Colo-Colo. Sí. De la Libertadores, ganó la Libertadores, que es la única que acaban de festejar, 20 años, sí, de ese equipo. Ajá, era él, luego, pasó el mismo Marcelo Bielsa, el mismo La Volpe, Fíjate. Solari, Carlos Quise, este, ¿quién? El hermano de Hugo Ríos. Ajá, sí, el hermano de Hugo, sí, don Carlos Reynoso. Carlos Reynoso, claro. Reynoso, tuve también de entrenador ahí un tiempo a este Carlos de los Cobos. A Carlitos, dígate. Este, y este último que tuvimos, bueno, tuve en la última etapa de mi carrera, este, a este, a Manolo Lapuente, ajá. este, 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 pues, muchos muy buenos entrenadores, ¿no? Muy buenos entrenadores y, y a la postre, pues, todo eso te va, también te va forjando, ¿no? Te va, yo, en algunos otros espacios, siempre he dicho que, que cuando das ese salto de jugador a entrenador, pues, te vas forjando como un rompecabezas, ¿no? Vas teniendo piezas grandes de, de influencia como la Volpe, en mi caso. En lo táctico, por ejemplo. Como de Leo. En el grupo. Claro, o sea, lo, eh, y vas tomando cosas, ¿no? O sea, te acuerdas de cómo se entrenaba, te acuerdas de las cosas que te decían, ¿no? Entonces, eh, te vas, te vas, este, armando con ese tipo de experiencia que, que también marca diferencias, ¿no? Y la gente cree que, tener el, el, el carnet FIFA Pro, ya con eso, te la sabes toda, ¿no? Ya eres como Guardiola. Entonces, eh, yo creo que hay muchos factores ahí. Es el mismo Guardiola, o sea, ha hablado de la Volpe, ¿no? Claro. Te digo, creo que, esas influencias van teniendo, un impacto mayor o menor, dependiendo de lo que tú, eh, encontraste interesante, cuando ya te conviertes en entrenador. Te toca ser seleccionado para cerrar esta época de 91, 96, te toca también un gran fogueo en Copas América, aquella extraordinaria de 93 en Ecuador, te toca la, la Copa del Mundial de 94, que es una experiencia única, en la Copa América de 95 en Uruguay, este, te toca el tercer lugar acá en, en la Confederación, es extraordinario en Arabia Saudita, y cuando gana la Copa de Hora de con Cacá F96 en Estados Unidos, que ya no es, se perdió la costumbre. Eso también, ese bagaje te da muchísimo. Ahí, ahí fue Bora, fue Bora nuestro entrenador. Fíjate. Otro tipo también. no, te, te da, vamos, te da otra perspectiva, ¿no? Sí, 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 claro. Eso, sin duda, eh, te da un cierto plus, ¿no? no digo que sea una garantía estricta de éxito, porque, pues, cada quien tiene su ruta, pero, pero sí te da un plus, este, diferente. Oye, ya, ¿en qué momento de tu trayecto como jugador profesional, empiezas a visualizar algo, a decir, voy a ser, o directivo, bueno, o voy a hacer esto en el fútbol, o voy a entrenar chavos, o voy a ser técnico, ¿en qué momento lo empiezas a visualizar? ¿Te cae el 20, decir, bueno, está por terminar una carrera, que realmente es corta, por eso los chavos, ahora que los ves que, que toman, todos profesionales, la carrera es corta, tranquilos, vamos a aprovecharla. Entonces, ¿en qué momento de tu vida profesional, empiezas a pensar en otra cuestión, dentro del mismo fútbol? Mira, yo creo que, depende a veces, mucha gente dice que es que hay que ser previsores, o, porque mucha gente dice, bueno, es que, ¿por qué no empezaste a hacer el curso antes? Y, para mí, mi respuesta es bien sencilla, porque era jugador de fútbol, o sea, por eso, muy buena, cuando, cuando ya dejo de ser jugador de fútbol, fue cuando yo decido hacer mi curso, entonces, ya que cumplí, lo, 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 en lo que estaba, y no es que te quite mucho tiempo, son dos días, o tres a la semana, pero, yo decidí hacerlo así, hasta que terminé mi carrera, este, dije, bueno, pues ahora vamos a darle, a lo de, a lo de ser entrenador, o sea, porque, tú lo vas viendo, ¿no? Y eso, de repente empiezas a acordarte también de tus compañeros, ¿no? Y veías, ¿no? Los que estábamos, pues a veces platicando con el entrenador, y eso, los que están platicando con los de pantalón largo, o los que están, los que estaban por allá, este, platicando con los de la prensa, tu inclinación, claro, sí, empiezas a ver cómo, cómo van esas, con una orientación vocacional para él, sí, sí, claro, y es muy gracioso, o sea, porque al final empieza a acordarte, por ejemplo, Félix, ¿no? Félix, con la prensa, que le encantaba escribir, y, y andaba siempre ahí, con lo de la cámara, ¿no? O sea, y ya veías a Salvador, ¿no? A Memo Cantú, siempre platicando con los de pantalón largo, ¿no? A Memo Cantú, ¿no? sí, 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 tú con los técnicos, tú, yo con los técnicos. Uno platicando ahí de fútbol y de anécdotas, ¿no? Con Ricardo, con los entrenadores, y, entonces, te empiezas, ya ves después eso a futuro, este, y dices, pues mira, cómo, cómo de alguna manera, esas, este, pequeñas cosas que uno observa, pues terminan en, en, en sus carreras, ¿no? Son señales, son señales. Sí, claro, sí, 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 totalmente, entonces, son esas aptitudes, ¿no? Sí, las aptitudes que tienen para ciertas cosas, entonces. Incluso, como el gusto, aparte de esas facultades que puedes tener, que te empiezas a gustar a la vez. Claro, sí, 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 y ahí es cuando yo, en el 2002, 2000, que yo termino en León, mi carrera como jugador. ¿Quién fue tu técnico? ¿Quién fue tu técnico en León? Ahí tuve, de técnico, a Baddington, que era con el que estaba, que llegué, tuve, ahí fue el que conocí a Efraín Flores. Ah, cómo no, muy buen formador, ya estuvo con nosotros, cómo no. Sí, sí, y finalmente tuve a, este, a Chávez Carretero. Ah, ¿qué jugador? A Rafa. Ajá, a Rafa Chávez Carretero, que él venía de Toluca. Sí, cómo no. Esos fueron mis tres últimos entrenadores, y ya después, este, yo me quiero quedar ahí en, en León, porque, pues, el equipo desciende, o sea, pues, ni culpa era nuestra, yo llegué, eh, solo tres meses, pero, pues, como que te queda esa, espinita. Sí, 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 entonces, y ya circunstancias ahí, extrafútbol, no, no se pudieron dar, entonces, después regreso, y digo, bueno, pues, voy a pedir chance del Atlante, pues, para retirarme, ¿no? O sea, ayudar a los chavos, en ese tiempo ya estaba el piojo de entrenador, y este, y no fluyó el asunto, entonces, es cuando yo digo, tampoco tengo que estar viendo caras, claro, este, y dije, no, ya, aquí me retiro, y luego, luego me fui a hacer mi curso. Ay, si ya bien pensábamos, a preparar eso, porque, porque, a ver, profe, después de los logros que tienes, pero en frío, muchos piensan que porque fueron figuras, o porque tuvieron click con la afición, en automático, son técnicos o directivos, hay que prepararse. Sí. No, siempre, siempre, todo, si algo te da el curso, el curso para entrenadores, aterrizar todas esas cosas que, 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 que sabes empíricamente, o sea, sabes cosas, por ejemplo, hubo, hubo, hay una anécdota ahí con Marcelo Bielsa, sí, perdimos en Veracruz, ¿no? Entonces hizo la reunión, el lunes siguiente, y dice, vamos a calificarnos, escuchar, ¿con cuánto se califica cada quien? ¿no? Y dice, pero, el único que no se va a calificar, es Gutiérrez, porque jugó más de lo que sabía. Yo, me digo, no supe si, si agrandarme, o achar. Exacto, si no me ayudan, me levantan, si no me... Esa es una de la parte de la anécdota, ¿no? La segunda es que cuando llega con, con Joaquín Hernández, dice, ¿y usted, Joaquín, ¿para cuánto jugó? Y el pinche Joaquín le dice, no, pues este, para ocho, ¿no? Así, dice, perdóneme Joaquín, pero, para mí, ¿usted jugó para tres? Dice, dice, ¿por qué, ¿por qué se pone esa calificación? Joaquín le contesta, no, es que hay que pensar en grande. ¿Te la cogió el chicharón ahora? No, 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 bueno, entonces, pero a lo que voy con esta, con esa anécdota, porque tiene el antecedente de que, ese día, antes del partido, yo me fui tomando, llegas dos horas antes, una hora y media antes, y me fui tomando, este, agua, durante el camino, ¿qué hacía? Voy a tomar agua, 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 ¿ya? Llegó el partido, pa, 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 te digo que, Bielsa pensó que jugué más de lo que sabía, este, y después en el curso, años después, pues te enteras que, si tú cargas, este, tu cuerpo, una hora y media antes, con 750 mililitros de agua, pues, las posibilidades de, de, de deshidratación, se reducen un 50%, entonces, ajá, o sea, tú de entrada, no, o sea, sabes que jugaste muy bien, pero no sabías estrictamente, por qué, ¿no? O sea, y tuvo que ver con la deshidratación, o sea, me tardé más en deshidratarme, mi, mi nivel de, de, de juego, se mantuvo muy parejo, por eso, este, y por eso jugué más de lo que sabía, pero lo ignorabas, hasta el tiempo ya que es, pues, sí, y exactamente, entonces, para eso te sirve el curso, para aterrizar, todas esas cosas, y por qué hacías esto, y por qué hacías aquello, además de prepararte, pues, desde la parte táctica, táctica, que, que eso, uno la puede traer, en mayor o menor medida, de acuerdo a tu lectura, entonces, este, simplemente, eh, sirve para eso, no, lo, hoy, las nuevas actualizaciones, pues, también son buenas, no, creo que hoy, hoy, o sea, yo soy de los que creo que en el fútbol está todo inventado, o sea, pero, hay modas y hay tendencias, como después de cada mundial, no, eh, hace dos años, que fue el, el 4-3-3, hace, cinco, fue el 5-3-2, no, hoy el 4-4-2, otra vez, algunas selecciones, juegan con cinco, o sea, entonces, al final, son esas tendencias, y otra cosa que cambia, eso implica actualizarse, estarse actualizando, y no, y son las nomenclaturas, ¿no? Sí. Cuando hablan acá del tercer hombre, o sea, dices, es que, o sea, nunca vieron ni a Pumas del 91, ni al Atlante del 92, o sea, eran equipos ejemplares en el tercer hombre, y hoy piensan que todo es Barcelona, piensan que todo es, este, eh, europeo, y no, o sea, hay cosas que acá en México, se practican desde siempre, pero que, en la actualidad de hoy, que sí, adecuarte de alguna manera, a esas nuevas nomenclaturas, a los nuevos principios de entrenamiento que hay, o sea, a las nuevas formas, ¿no? Hoy, hoy, por ejemplo, la medición del trabajo que hace físico el jugador, o sea, ya no se te puede, o sea, no digo que no se te pueda lesionar a algún jugador, pero si se te lesiona es por descuido del entrenador, ¿eh? Y del preparador físico. Hoy, las lecturas que te dan los aparatos que se usan, las plataformas, son extraordinarias. Entonces, este, cuando hay, exceso de jugadores lesionados, es culpa del preparador físico, y del entrenador, totalmente, o sea, ya, ya no hay de que, ah, es que la pretemporada vienes duro, ya no, 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 Entonces, todo eso, yo creo que, que, que es importante estar al día, pues, para que, para que tus equipos tengan un mejor performance, ¿no? Fíjate lo que decías de que Pumas y Atlante, aquí en día no dice José Luis Real, cuando ya, quieres ser entrenador, sí, ¿dónde quieres ser? No, me quiero ir a aprender a Pumas, ¿te acuerdas? ¿Qué cantera era Pumas? Y aquí ahora lo que está, por ejemplo, Pachuca, es ejemplar. Sí, no, digo, Pachuca tiene toda la escuela holandesa, ¿no? Ahí con, con Westerholt. Sí. Entonces, tampoco es, es este, vamos, un secreto que, que, que el éxito de Pachuca, se basa en toda esa escuela holandesa, y, y en la continuidad que le están dando a los jugadores jóvenes, o sea, porque, Esa palabra mágica, profe, continuidad. Sí, porque, te digo, el año pasado, ¿cómo fue Pachuca? Sí, sí, infame. Muy mal, pero, lo desmantelaron. Tenía, tenía, diez chavos, o sea, jugando ahí. Vendieron quince jugadores. La única manera, de saber que un jugador está preparado, para estar en primera división, es echarlo al ruedo, y darle tiempo. Entonces, hoy, ese mismo Pachuca, con esos, con casi todos esos mismos jóvenes, llegando arriba. Bien, pero bien soportados, con una buena columna vertebral, es un equipo súper competitivo, entonces, esa es la fórmula, digo, no, por eso te digo, es que todo está inventado, o sea, pero, pues queremos, este, a fuerza encontrar una nueva fórmula para todo, ¿no? O sea, en selecciones nacionales, se tenía una metodología de trabajo, que daba resultados, que, que, que estuvo ahí, y ahí está, o sea, está ahí, documentada, en la federación, de todo lo que se hizo, y todo lo que no se hizo, como para encontrar una ruta, ¿no? Cosa que, cuando nosotros llegamos, en el 2009, no había. Lo primero que llegué, cuando me dijeron que me iban a dar la Sub-15, que podía jugar el Mundial, porque así me dijeron, si andas bien, a lo mejor tú diriges, a la mejor, güey, nadie supo nada, no había nada documentado, no había nada, ¿no? Entonces, yo dije, bueno, pues vamos a darle de acuerdo a lo que, a lo que, a la experiencia que tenemos, y después, se instituyó el proyecto, en 10, ya, imagínate cómo estaba. Tú ya venías, profe, tú ya venías de haber entrenado a Correcaminos. Ya venía de haber entrenado a la UPAE, donde fuimos, campeones nacionales. Sí. ¿Y aquí? Había dirigido la Universidad Mundial, en Turquía. Ajá. Este, luego el, corre, no, primero Tigres Mochis, con Del Olmo. Ah, ok. Con Joaquín, tenemos trabajando juntos, y Correcaminos, y ya para el 2009, es cuando me invitan a, a selecciones. Qué acierto, ¿qué? A ver, Jorge, siempre tenemos aparentemente un techo. Me encanta lo que dijiste en historia de vida, esto que viví, fuiste campeón con una planta, con un equipo con un bajo presupuesto, un mejor fútbol en mucho tiempo, un equipo que no se olvida, te tocó con América, muchísimas cosas. cuando tú llegas a esa selección, con todo el bagaje que traes como técnico, universidad y demás, ¿podías pensar honestamente, en ese momento que toman las riendas de la selección sub-17, en aspirar a irte, a emular lo que han hecho, que era casi imposible pensarlo, Jesús Ramírez, pensar en un campeonato del mundo, la verdad, cuando llegas. Es que mira, yo creo que, yo soy un convencido, de que, como entrenador, te contratan para, o sea, entiendo que hay diferentes formas, ¿no? O sea, pero te contratan para obtener resultados, en ese momento, cuando a mí me, me, me dan las riendas de ese equipo, porque yo no lo quería, yo quería la sub-17, no, es que la sub-17 ya está en torneo, ya tiene entrenador, y yo, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué está ese entrenador? ¿Por qué no yo? ¿No? Entonces ya ese día, en ese momento, Memo Cantú, que era el director de selección, ya ves, ya ves, picha agrandado, otra vez, pues, me digo, pues es que, ¿por qué? Te estoy preguntando que, ¿por qué? ¿No? No, es que, ya, me dio sus, le digo, bueno, está bien, y ahí es donde me dijo, pues mira, esta selección, este, es la que va a participar el próximo, en dos años, año y medio, en el mundial, y si andas bien, pues tú la puedes dirigir, digo, ah, órale. Entonces, después, sale Memo Cantú, porque nos eliminan, en la, al equipo sub-20, lo eliminan de, en Trinidad y Tobago, y llega Néstor de la Torre, llega, pues con todo el aparato, este, pero, para ese tiempo, y, y el mismo Néstor puede decirlo, yo le, yo le, yo había hecho un proyecto de selecciones, ¿cómo estábamos? Entonces, ya en ese proyecto, yo hablaba de, departamentos, así como después se instituyeron, eh, lo único, muy diferente, eran las visorías, porque yo las visorías, las había, vislumbrado, regional, de manera regional, no como después se hizo, este, pero, eh, como que, todas esas ideas, a mí me dieron mucha confianza, porque mira, pues no estoy tan tronco, ¿no? O sea, lo que yo proponía, pues llegó un cuate, con toda la experiencia del mundo, y lo llevó a cabo, ¿no? Algo muy parecido, a lo que yo proponía, entonces, después, pues fue todo un tema, porque, este, yo no era de su gente, o sea, él quería atraer a todos los chivermanos, este, y sí, o sea, al final, así era, claro, ahí es donde, al principio, y como pasa, en los, en los, en las mejores historias, tenemos un choque ahí, con este, tanto con el Plátano Hernández, como con este, Juan Carlos Ortega, ¿no? Porque, pues yo les decía, ¿no? Oye, pero es que sí, entrenamos bien bonito, en la escuela holandesa, le digo, pero, ¿dónde está lo específico? ¿no? O sea, Holanda se ha distinguido, o sea, su target de Holanda, es jugar bonito, güey, o sea, pero pregúntale, ¿cuántos campeonatos tiene? Entonces, digo, no, no, no puedes perder de vista, esa, eso, entonces, 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 se volvió ahí, un proyecto de ideas, entre todas las que ellos tenían, los entrenadores que estábamos, se instituyó, una metodología, donde le preguntaron a todos los directores de fuerzas básicas, cómo querían que jugáramos, cuál era la formación idónea, cómo querían que fueran nuestros equipos, y se dio para adelante, entonces, ahí es donde, después, hacemos muy buenas migas con el plátano, por eso te decía, como, por eso en las mejores historias, siempre hay un choque, cómo inicia, ¿no? Choque y luego la adaptación. Y después se amalgama todo, y tuvimos, pues, mucho éxito en ese proyecto, ¿no? Entonces, el siguiente proceso, tomo por agradecimiento, porque, al final, yo sabía que, que, que Néstor no quería que yo estuviera ahí, y ellos, pues, me dieron la, la confianza, y le dijeron, no, pues, aguántalo. Entonces, cuando ellos me piden que, que yo, este, tome el proceso del 2013, sí me costó, porque, normalmente, siempre he tratado de ir así como que escalando, escalando, siempre ha sido como que, claro, hacia, una constante en mi vida, pero, pues, sí le dije, no, digo, nada más dame un parcito, un par de mesesitos para adaptarme a eso, pero, sí, órale, o sea, a terminar de aceptar eso, ¿ves? Este, y así fue que tomé el siguiente proceso, el de, el de, el de Gatos Árabe. Ese de 2011, ese, es que, no podemos dejarlo pasar, Raúl, porque, es un orgullo nacional, o sea, tanto que nos gusta el fútbol, que es parte de nuestra cultura, pero que, muchas veces, una cultura, a, a grandes niveles, perdonando la expresión de mediocridad, eso es una realidad, llegar, a ser campeón del mundo, o sea, yo creo que, se te vuelve a poner la piel chinita, a mí se me pone, ¿no?, de pensar en ese título. me decías que, que si tú, tú lo vislumbras, cuando yo empiezo a tomar esa selección, y, digo, en ese tiempo, acuérdate que, que había, este, se había ido Giovanni, se había ido Vela, a los equipos de Europa, ¿no?, y, sin pisar, equipos nacionales, entonces, de las primeras preguntas, que yo les hice a muchos de esos chavitos, además, el chicharito no pudo ir, porque fue Vela, no fue al mundial, entonces, yo les decía, bueno, ¿qué quieren, no?, ¿cuáles son sus ideas?, ¿cuál es su sueño?, no, pues, todo, ¿no?, el 99% dijo, jugar en primera división, jugar en primera división, y entonces dije, y no sé quién ir a Europa, quién ir a Europa, y abrieron sus ojotes, ¿no?, ah, tienen el ejemplo de Carlos Vela, tienen el ejemplo de, de este, de Giovanni, digo, de Héctor Moreno, esta categoría, ahorita, tiene esa ventaja, los ven, y sobresalen, pueden llegar a tener, este, posibilidades de estar en un equipo de Europa, le digo, entonces, no lo pierdan de vista eso, ¿no?, y la otra, que fue, que les dije, que quién quería ser campeón, y pues todos levantaron la mano, ¿no?, y le digo, ¿por qué?, porque aquí vamos a trabajar para ser campeones, o sea, eso, eso es algo que, que siempre he pensado, que yo creo que, la competencia es para ganar, pero de otra manera, o sea, a mí, a lo mejor, por lo que te digo, por todo mi entorno, todo, para mí, ganar es una prioridad, eso de que, lo importante es competir, no, mi madre, güey, o sea, aquí lo importante es ganar, o sea, y la forma, también, hoy ya, te manejas de otra, de otra, con otro pensamiento, pero, las formas también importan, ¿no?, entonces, ese equipo, pues lo empezamos a, a preparar desde el inicio, con esa idea, de ser campeones, entonces, se fue fortaleciendo, se fue fortaleciendo, fuimos, este, creciendo en, 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 en trabajo, en preparación, en, ajá, entonces, ese equipo, era un equipo que, fuimos a jugar a Sudamérica, fuimos a jugar a, a Centroamérica, Centroamérica, fuimos a jugar a, a Asia, y a Europa, hubiera mucho roce, y siempre ganaba, es un equipo, que te digo, se acostumbró, a ganar, al concepto, de ganar, entonces, lo complicado, fue acá en México, enseñarnos a jugar aquí, en México, la gente dice, no, es que el apoyo, y que la así, o sea, el apoyo se va dando, conforme el equipo, va avanzando, pero si el equipo, no arranca bien, o, además, en ese tiempo, ¿no?, calificamos, como primer lugar, del grupo, ganamos a Holanda, allá en, este, en, 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 en el volcán, y en la conferencia de prensa, oye, y este, del, del, del accionar del equipo, o sea, estás, estás, satisfecho, porque, porque por momentos, el equipo, y yo, le digo, oiga, le digo, si vieron que calificamos en primer lugar, pero es que, le digo, calificamos en primer lugar, en un mundial, digo, nunca se había hecho, porque no lo ven desde esa perspectiva, ¿no?, entonces, se fue dando el siguiente torneo, de ahí nos vamos a Pachuca, nos toca Panamá, y, le ganamos 2-0, si mal no recuerdo, entonces, el equipo, pues, todavía se fortaleció más, ¿no?, donde el equipo, y dice, porque así, creo que esa es la percepción, donde finalmente se convence, de que puede ser campeón, fue contra Francia, ahí, ahí, ahí es donde, ese es el punto de quiebre, donde ese equipo, dijo, podemos ser campeones, ¿por qué?, porque fue un partido, complicado, íbamos, ganando 1-0, nos empatan, y después, con gol, ahí de, de este, de Fierro, de un golazo, ¿el de quién, el de Julio? No, de Fierro, de Carlos Fierro, de Fierro, de Carlitos, de Carlos Fierro, quedamos, este, 2-1, y les ganamos, y ahí es donde el equipo, obviamente, se convence, de todo lo que habíamos hablado, ¿no?, entonces, traíamos ahí, un, un punto de, de llegar a una, este, a, a, a un nivel de trabajo, del 120%, ese partido, le pegamos al 90%, o sea, yo le puse, ¿no?, 90%, nos falta aquí, sí, el techo, claro, entonces, el, el partido contra Alemania, fue para el 100%, la final fue el 120%, sí, ya creciendo, exacto, sí, sí, entonces, al final, mira, Alemania estuvo buenísimo, también, sí, 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 fue una final adelantada, esa, la forma, el lugar, el, lo de Julio, lo de Julio, lo de la momia, impresionante, y el golpe, el golpe, todo, todo, ¿no?, o sea, fue un partido muy difícil, era el otro equipo, que también era, que venía, este, invicto, Alemania, era el otro equipo, que venía invicto, o sea, los alemanes, ya sabemos, la consistencia, la consistencia, pero, este, nosotros salimos, a jugar el partido, cuando, cuando vamos perdiendo, además, entonces, era un equipo que, con respuesta, ¿no?, que eso es lo que todo entrenador sueña, o sea, que tu equipo, cuando te metan un gol, reaccione, reaccione, no, 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 no se quede en shock, ¿no?, como, 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 lo trabajamos, todo se trabajó, o sea, porque luego, super bien, la primera madre, ya no levantaste, ahí quedaste, o sea, ahí, ahí es la clave, sí, entonces, el equipo, luego, con un hombre, cuando, cuando tenemos el empate, y tenemos un hombre menos, teníamos que tirar el equipo para arriba, ¿ves?, o sea, con todo y un hombre menos, y ahí es donde ya viene todo el tema de, de este, de julio, que veo que viene, y con la cabeza vendada, como de película, de hacer, sí, sí, ya, estaba cambiando, y ya me acerqué, le digo, le digo, ¿quién metió el gol?, ya me dijo el orejón, le digo, ah, le digo, órale, dale, no, le digo, cámbiate el short, le digo, porque si no, te van a dejar entrar, porque se había cambiado la camisa, pero el short tenía sangre, y ya, pues fue para adentro, ¿no?, y ya, pues, lo otro, ya es así como, pero llegar a la final contra Uruguay, una selección cancherísima, no, lo de Uruguay, tiene todo un trasfondo, porque, hacíamos una gira, hacíamos giras a Sudamérica, y jugábamos contra Uruguay, y esa selección, los primeros dos partidos que jugamos, el primero quedamos 7-4, nos metieron 7, 7-4, el segundo partido, lo empatamos 1-1, en la siguiente que, en la siguiente me los encontré, en un torneo, que se llama, de la U Católica, les ganamos 1-0, en la fase de grupos, y me ganaron la final, tercera, que jugamos otros dos partidos, les ganamos 2-1, en el segundo partido, nos metieron 6-3, era un equipo bien complicado, bien complicado, no, y que ellos siempre, quieren ver, que los visualicen, para salir, por las pagas tan bajas, les hemos platicado, con seleccionados Uruguay, gente como Rodrigo Aguirre, como Jonathan Cubero, como Gastón Silva, sí, claro, no, oye, ¿sabes cuál es la mejor jugada, del partido? La de la final, ¿cuál crees que sea la final? ¿Cuál? ¿Cuál? Cuando sale Richard Sánchez, a despejar, y se lleva de corbata, Rodrigo Aguirre, nos quitó un peso de encima, Rodrigo siempre nos vacunaba, o sea, siempre nos metía gol, Rodrigo, o sea, era un delantero, ahora lo, ahora lo vemos, ¿no? Sí, es un jugador. esa jugada fue trascendental para el juego, o sea, digo, al final no sabes, pero no contar con un elemento como era Rodrigo para ese equipo, pues, a nosotros nos benefició, ¿no? Entonces, yo siempre, a manera de broma, siempre digo, dijiste a Richard, que gracias Richard, nos quitaste, oye, pero había gente, por ejemplo, hablamos de Antonio Briceño, que tenía unos juichotos, o sea, una puerta, pero todo, ¿no? Pero había jugadores que pintaban como Carlitos Cierro, como Giovanni Casillas, y varios pintaban para ser jugadores figuras, ¿no? Ese proceso de estos muchachos, yo siempre también lo he aclarado, son prototipos de jugador, o sea, no tienes una garantía de que estos jugadores terminen siendo, ya ni digas seleccionados, o sea, jugadores de primera división, hay muchos factores que están ahí enredados, que si no se alinean, a veces por una u otra razón no llegan, el factor principal es la calidad, el jugador que llega a primera división es por calidad, siempre, pero entre ese rango de calidad, siempre hay circunstancias, ¿ves? Sí, claro. Porque después viene esa calidad, pero también viene el carácter. Sí. El temperamento. O sea, sí, viene el entorno familiar, a veces, en esa edad, los papás a veces son el peor enemigo de los niños, o sea, son el peor enemigo. Vienen los entrenadores, las políticas de los clubes, ¿no? O sea, se habló muchísimo, porque se me salió decir pinche Tuca, y salió en todos los periódicos, porque Tuca dijo, no, este muchacho, no lo voy a meter, ni lo voy a ocupar, ¿no? Entonces dije, che Tuca, ¿cómo va a decir eso? Así dije. Pues ya, todo un pinche drama, por eso. Entonces, este, pero, eso también pasa, ¿ves? Entonces, si las políticas de los clubes no están alineadas con la de los entrenadores, entonces el entrenador de la 17, en lugar de mandar a ese muchacho que viene del mundial a la 20, va a la 17 para sacar ventaja. El muchacho, el proceso natural es que se vaya a la 20. Muchos de esos jugadores de categoría sub-17, no figuran en la 20. Fíjate nada, porque, porque tienen, además de un año de edad, de desventaja, tienen un año futbolístico menos que el sub-18, que es el otro, el que juega el sub-20. Entonces, por eso, por ejemplo, en ese equipo campeón, solamente, ¿quién fue? Carlos Fierro, Pericueta, Poncho González, Ponchito, Briseño. Esos cuatro fueron los, fueron los únicos que lograron adaptarse al sub-20. Sí, sí, que el pollo al final se fue un copa, fue de los que se entendió el mensaje. Sí, después dio el salto, este, este, Antonio, Antonio Briseño. Antonio, pero, es complicado, es complicado para, para esos muchachos, si, si no, si no tienen esa ruta correcta, ¿no? Y es complicadísimo, que, que a veces la cumplan, ¿no? O sea, pero hay, hay buenos ejemplos. Entonces, no, no, o sea, no es un mal, no es, no es consuelo de tontos, porque es un mal global. O sea, pasa a nivel, de todas las selecciones, no, 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 es muy raro ver un jugador que juega un sub-17, jugando un mundial. Fíjate, o sea, los procesos. Sí, exacto, son, es, es algo genérico. Entonces, pero, sí creo que, pues, México, no somos Argentina, no somos Uruguay, no somos Brasil, como para tener esos prospectos, y de alguna manera no darles una protección distinta. Sí. Esperando que den ese salto de calidad. Sí, sí, para ser los que se consoliden, desaprovechar. Exacto. Todo el mundo se acuerda, evidente del campeón, campeón del mundo, pero tienes un montón de logros, primero antes de entrar a otros clubes en esas categorías. O sea, el campeón mundial, hay que decirlo así, campeón mundial 2011, orgullo. Luego fuiste subcampeón. Sí. Tu campeón mundial. O sea, pero como ya eres campeón, como el profe es subcampeón del mundo, subcampeón. Luego, en Veracruz fuiste campeón en los centroamericanos y del Caribe en 2014. Luego, en Toronto fuiste subcampeón en los panamericanos de 2015. Luego fuiste campeón en el Prolín Típico de CONCACAF en 2015 en Estados Unidos. Y luego estuviste en los Olímpicos de 2016. Oye, ¿te llevabas todo, mi querido Raúl? Pues me faltó la cereza del pastel, que fueron esos Olímpicos, pero, pues, hubo ahí circunstancias que nos ayudaron. No sé si te acuerdas contra, en el segundo partido. Primero le íbamos ganando a Alemania. A Alemania yo voy invicto. Le íbamos ganando a Alemania y nos empatan. Ese fue partido clave. Luego le ganábamos a Fiji, que no íbamos a tener lío. Pero, 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 las, este, las plantillas que van a Olímpicos son solo 18 jugadores. yo llevaba a este, Oribe Peralta, llevaba a este, ay, ¿cómo se llama este muchacho? Que ahorita está en Europa, con, con Orbelín. Este Pizarro. Sí, sí, sí. Pizarro. El de Pachul. Este, ajá. El partido se me fracturan. Previo al partido más importante, que era contra, este, contra Corea. y fue un partido de esos de un gol. O sea, el de nosotros pegó en el poste y se salió. El de ellos la metieron, ¿no? Entonces, eh, te digo, fue ahí como que, el pastel que se nos escapó, porque este equipo también podía pelear medalla, pero, no tuvimos esa, esa fortuna, ¿no? Y, además de que, pues, por ahí también, eh, eh, nosotros queríamos el mismo tiempo de trabajo que tuvo la selección de, de este, Luis, de, de, de Luis Fernando. Y, y, y así se ve, o sea, mira, por ejemplo, la gente a veces no lo ve, porque nada más ve el resultado, pero, ¿por qué tuvo, por qué, por qué, por qué tuvo éxito la selección de Jimmy Lozano? Tuvo la fortuna de la pandemia, tuvo los jugadores un mes y cachito. Sí, tiempo para trabajarlos, qué difícil es. o sea, entonces, digo, las cosas se dan bajo ciertos parámetros. y creo que eso es a lo que hoy se deberían de enfocar, ¿me entiendes? En esa preparación. Yo sé, sobre todo, selección mayor es otro tema. de, desde, de, de, de la 23 para abajo, si no preparan bien esos equipos, nos va a seguir pasando lo mismo. Lo mismo. Sí, 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 estamos viendo. Sí, entonces, la preparación es fundamental. Pero fíjate, gente, como ya estuvo Chucho Ramírez, tú, todo lo que haces aquí, luego el Chima Ruiz, en estas selecciones, y la continuidad, no parece que no existe. Pues bueno, después de esto, más adelante, Apóstol Guaén, San José, y te viene una opción en, en Honduras, en Real España, que luego somos muy despectivos, que realmente son nuestros hermanos, tenemos cuestiones muy parecidas, y que es muy complicado trabajar, trabajar en Centroamérica, ¿eh? Sí, sí, es, es, pues es otra idiosincrasia, y son otras costumbres, ¿no? Que es contra lo que, primero, este, te enfrentas, pero, pues es una, fue una muy grata experiencia, gratísima experiencia. ¿Por qué? Porque, lo que yo siempre he dicho, ¿no? Tú dame un año con un equipo, y yo te lo ponga en una final. O sea. Continuidad, vamos hablando. sí. Proyecto. Entonces, se dio de esa manera, y, y al final, pero, jugamos una final, que perdimos, pero, se cumplió con, o sea, llegamos, ese equipo tenía, creo que cinco años de no figurar, entonces, y después te vas enterando, ¿no? Vas a algún lugar, y ganas, y, no, pues es que aquí teníamos cinco años de no ganar, y vas al otro, le ganamos a, a, a Motagua, a Motagua, en el, ahí en, en Tegucigalpa, no, pues aquí teníamos diez años de no ganar, güey, ¿qué hacían? O sea, ¿no? Pero, pues al final, te digo, es una gran experiencia, deje, eh, buenos amigos allá, y la gente, en América Maravillosa, sí, digo, es como todo, ¿no? Te digo, la gente que, que, que le va a su equipo, pues quiere ver ganar a su equipo, y eso es lo que les importa, ¿no? Eh, es, es, es un lugar complejo, pero, te puedo decir que fue una muy grata experiencia, o sea. No, pero, vea, un campeón del mundo como tú, otro campeón del mundo, o sea, por ejemplo, campeón, medalla de oro olímpicos, que tiene que estar ahí entrenando, que bueno, nuestros hermanos, pero cómo se desaprovecha, ahora vino, Piti Altamirano, y pum, me acaba de decir la gente de prensa de Costa Rica, que está haciendo un excelente trabajo, Mario García, me acaba de decir, o sea, viene otra opción, una nueva oportunidad, en un equipo importante, de los de gran convocatoria, cuando hablamos de grandes, en este sentido, de gran convocatoria, convocatoria nacional, como son América, Guadalajara, Pumas, Cruz Azul, te viene lo de Cruz Azul, recuerda lo de tu papá, pero tú sabiendo, habiendo jugado en América, habiendo sido campeón del mundo, te das cuenta, que es una oportunidad, clave en tu vida profesional, ¿no Raúl? Claro, es que mira, ahí, es, es este, pues es, unos, digo, todo lo de selecciones, yo soy un creyente, y siempre ha sido así, de, de que el fútbol me ha llevado, a los diferentes escenarios, ¿no? Yo no fui un jugador, que terminando, mi carrera fuera Atlante, o fuera América, o fuera León, a querer ser entrenador de fuerzas básicas, y no, no, lo mío fue diferente, empecé en una universidad, y, pero, con la idea de dirigir en primera división, después, llega, fíjate, que eso, también lo he comentado, por ahí, llego a selecciones, pues me dan, esos procesos, porque ese año, que quedamos campeones, a mí me invitan, a dirigir al Atlante, en primera división, y, y, y yo, con el compromiso, que te había dicho, de, de que me dieron la, 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 el nuevo proceso, del 2013, ese, yo les dije que no, entonces, eh, ese, ese paréntesis, de selecciones nacionales, pues, eh, yo, con todos esos, resultados palmares, que, 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 que tú mencionaste, yo suponía, que con eso, iba a ser mi mejor carta, de presentación, para dirigir en primera, pues debería de ser, y, y, y no fue así, entonces, pero, pues, ahora sí que, como decía Einstein, no, son las reglas del juego, apréndetelas, y juega mejor que nadie, entonces, eh, eh, lo de Cruz Azul, y, y a lo que iba, es que, mucha gente dice, no, es que ya tuvo su oportunidad, a ver, espérate, a diferencia, de todos los entrenadores, o nuevas caras, o sea, si para ellos, su oportunidad, son cuatro meses, no, y, ¿quién formó el equipo? y, o sea, presupuesto. no, o sea, entonces, la, la, la gente de Cruz Azul, no, dice, no, es que, le digo, apenas, después de casi un año, Cruz Azul ganó cuatro partidos seguidos, después de que nosotros lo hicimos, ese equipo de nosotros, jugaba bien, teníamos gol, en, en, termina el torneo, en octubre, tenemos una plantilla, con tales jugadores, que nos hizo falta para eliminar a Monterrey, goles, vamos bien, pero, pues, no la metimos, entonces, llegas a febrero, con la misma plantilla, que nos hizo falta, y que íbamos a salir de ese, porque el equipo ya estaba, ya, ya lo teníamos conformado, ¿me entiendes? Nos faltaban, ya estaba tomando la idea, que tenías tú de pie. Ya no, ya la tenía, ya, estábamos bien, pero, faltaba ese, esos golecitos. Y faltaba tiempo, el proceso. Nada más, entonces, si hay una gran diferencia, entre esas oportunidades, que han tenido muchos entrenadores, de nuevas caras, a la oportunidad, que, que, que yo sigo esperando, ¿me entiendes? Yo sigo trabajando, para, llegas a una institución, como Cruz Azul, y lo primero, que tienes que decirle, al jugador es, si sabes dónde estás, no entiendes la institución, a la que estás representando, porque es Cruz Azul, o sea, no, no es cualquier equipo. Claro. Entonces, yo, o sea, creo que, a veces, el, el, la globalización, que ha tenido, tanto el fútbol, el cambio de tantos jugadores, tan rápido, de los clubes, van perdiendo, ese concepto. Hasta la ley del club, el conocimiento del club, todo. Y creo que es importante, de los entrenadores, siempre, recordarle al jugador, dónde está parado. Creo que hoy, te digo, hoy es, este, la, 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 la mentalidad, de lo más sencillo, y está bien, o sea, al final, así es la vida, o sea, la vida es lo que es, ¿no? Pero, pero sí, hay que, hay que tomarse esos paréntesis, para decirle al jugador, a ver, espérate, o sea, qué bueno que ganas todos los millones del mundo, pero, fíjate quién te los está pagando, y por qué te los está pagando, ¿no? Entonces, ahí viene ya, el, el trabajo de la gestión, que debe tener el entrenador, y no, y nos fuimos muy, muy contentos, de ese proceso, ¿eh? O sea, ¿por qué? Porque, los jugadores, a la fecha, nos saludan muy bien, o sea, son parámetros que tienen. Pero con la actitud de que faltó tiempo, ¿no, Raúl? O sea, realmente. No, sí, digo, esa parte, es, es un hecho, ¿no? O sea, pasaron, ¿qué te queda en eso? Pasaron, sí, te quedas enojado, porque, después ves, llega el Tuca, y tampoco le encuentra la cuadratura al círculo, llega Moreno, y tampoco, con los mismos jugadores, ¿no? Entonces, pero no te dieron otras armas. Tú decías, bueno, por lo menos, digo, por lo menos mi equipo jugaba mejor, ¿no? Entonces, hasta ahora que, que están dando una nueva cara, que mucha gente me dice, no, le digo, pues qué bueno, qué bueno. Sí, sí, pero también, ¿cuántos jugadores le dejaron que armar al plantel con un presupuesto altísimo? No, claro, pero a lo que voy a más es que, es muy bueno, al ser muy bueno. No, ¿por qué? Porque, pues, un equipo como Cruz Azul, tiene que, que ser así, o sea, tiene que, que ser protagonista, tiene que, 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 que gustar también, ¿no? Entonces, yo creo que, que hoy, que bueno, los récords, las buenas actuaciones, están para superarse. Pero falta, falta, va un proceso, o sea, o lo desinflas, o lo desinflas. Pero, claro, o sea, es como les digo, primero que califiquen, ¿no? Sí, los medios de comunicación, luego se quejan de que, en Costa Rica hay cinco técnicos, y acá hay cuatro mexicanos, pero luego la primera de cambio, están bombardeando, no es que no tiene el nivel, no tiene la experiencia, o sea, no tiene la preparación, no es, o sea, parece un doble discurso, y luego parece que les gusta mucho ser incendiarios, y luego, luego, vámonos encima. Pues es que es la moda, te digo, es la moda de, tú ves hoy los programas de análisis, son así, ¿no? Son muchos personajes incluso. Sí, 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 ya, ya, este, a veces el análisis deportivo pasa al segundo tema, y, y entra más la polémica, ¿no? El morbo, el ataque. Que por qué usa zapatos rojos, ¿no? O que por qué hizo cara, ¿no? O qué sé yo, entonces, te digo, son, son las nuevas tendencias, ¿no? Y son a las que también tienes que adaptarse, acoplarse, porque es así, ¿no? Ahorita estás entrenando en dónde, mi querido Raúl. En Correcaminos, de Ciudad Victoria. No, a mí me da mucho gusto, y digo, y mi respeto, yo tengo un gran cariño con Tamaulipas, y bueno, vale la pena lo que se está haciendo, pero primera división tiene que estar muy cercano, pero sí pedir, aquí han pasado técnicos de altísimo nivel, como lo es Raúl, este, y de verdad, esa es la base, los proyectos, a mediano y largo plazo, que es lo que rompe en selección, en cualquier categoría, que es lo que rompe en selección mayor, que es lo que rompe en trubes, y ves tigres, le tundían al Tuca, le tundían al Tuca, cerraba fuerte título, y así, y la directiva muy inteligente, aguantando vara, a veces aquí se asustan, o ya empiezan algunos incendiarios, entonces yo creo que un tipo con el palmarés que tiene Raúl Gutiérrez, de verdad, es absurdo que no esté diciendo en primera división, que esté fuera de México Jesús Ramírez, que esté fuera Luis Fernando Tena, toda esta gama de técnicos, que ni siquiera les dan una oportunidad de 30 segundos, a lo que le dan a un técnico extranjero, entonces yo creo que a lo mejor más rato van a tener que buscar la doble nacionalidad, ahí que tengan a la amiga de una abuela, porque de verdad da tristeza lo que se está viviendo, fíjense, lo platicábamos ayer con Marco Antonio Figueroa, que tenía otras oportunidades, aquí se formó, está yendo súper bien, en Nicaragua, y varios de los jugadores que están en este equipo, que puso a la América, pues a temblar un ratito, y ahí salieron, viene el Peter Temirano, lo que está haciendo Mario García, lo que hizo el profe, es momento de que tengamos en la mente, que los títulos del mundo no llegan solos, que las medallas olímpicas no llegan solas, y de verdad, buscar que mucha gente nos ve, gente de fútbol aquí, de varios países, incluso representantes importantes, dueños de equipos, presidentes de equipos, hay que ser más analíticos, y si los medios que influyan, y si que influyan un poquito, en cuanto a la exigencia del boom de fútbol, como lo dice el profesor Gutiérrez, los medios de comunicación, y las nuevas tecnologías, pero entender que la historia, se hace, y por algo se logra, un título del mundo, un mundial, un campeonato mundial, no lo logra cualquiera, y aquí Raúl Gutiérrez, pues está, demostrando, ya ha demostrado en ese palmarés, que nomás lo dejaron el campeón del mundo, porque luego ven un subcampeonato del mundo, y ya para Raúl Gutiérrez es poco, profe, tiene que ser una muy buena oportunidad, en primera división, un muy buen proyecto, porque lo que has generado, lo que has creado, es de primer nivel, y de primer mundo, muchas gracias, te digo, nosotros, como, nos guiamos, por esas voces de éxito, siempre, siempre pensamos que, que la oportunidad, te tiene que agarrar trabajando, entonces, estamos en eso, seguimos, a la vanguardia, en todos sentidos, tengo un cuerpo técnico, excepcional, que también creo que, que, que los éxitos de un entrenador, ¿quién tienes, en el cuerpo técnico? a Marco, Marco Antonio Sánchez, Yacuta, y a este, Raúl Maldonado, ok, son de preparador físico, el equipo, entonces, son tipos que, que, de, 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 de toda capacidad, y creo que eres tan bueno, en la medida de la gente, con que te rodeas, ¿no? Entonces, estamos, este, eh, no quitamos el dedo del renglón, hoy queremos, trascender aquí con Corre, que es un equipo, que ha estado también, en mi vida, de alguna manera, yo, en primera división, debuté aquí, contra Correcaminos, en Atlante, después, fui entrenador, junto, adjunto con, junto con Del Olmo, y hoy estoy acá de nuevo, entonces, de alguna manera, siempre hemos estado, este, relacionados, ¿no? Este club con, con mi vida deportiva, entonces, vamos a, buscar hacer muy bien, las cosas aquí, sobre todo ahora que hay tantos cambios, que no sabemos, si, se va a hacer sub-23, y demás, entonces, eh, como quiera, lo que sí creemos, es en, 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 en concientizar a nuestros jugadores, aunque sean, eh, de experiencia, o sean novatos, en el privilegio, que, que es, este, estar dentro del fútbol, no, excelente, fíjense, que, que semanas, tuvo Pablito Aguilar, jugador paraguayo, de primer nivel, campeón con Cruz Azul, con Tijuana, con América, Sergio Marcarián, que fue, un gran técnico, Rafael Puente, un periodista serio, de respeto, Rafael Guama Puente, Andrés, él me debutó, fíjate, un saludo, nos está viendo, que también, un hombre muy desierto, ahora sí, estuvo, por ejemplo, Hernán Díaz, con nosotros, jugador de, ganó 10 títulos, en Argentina, mundialista, 94, con Argentina, viene Garciaspe, viene Harold Wallace, de Costa Rica, excelente jugador, Rodrigo Fernández, director, eh, deportivo del Club León, Jackie Nada, campeona del mundo, o sea, siempre buscamos, ejemplos claves, y a mí me enorgullece, pasando aquí, varios de los mejores jugadores, del mundo, que han venido pasando, aquí, como el chino, el chino Recova, este, bueno, muchísimos, que no hay nombres, que pasen mexicanos, que a mí me dan, muchísima satisfacción, y muchísimo orgullo, y hoy, lo siento, con, con mi querido, Potro Gutiérrez, Potro, ¿quién te puso el Potro, antes de concluir? Ya sabes, este, el pelón Bermúdez, que ni le gusta. Bueno, para ponerle los juegos. Me puso, Potro y Pegaso. Ay, Pegaso, mira, y bueno, de verdad, te reitero, el Potro Gutiérrez, Raúl, Erasto Gutiérrez, Jacobo, campeón del mundo, y otras muchas cosas, campeón del mundo, campeón de un sinnúmero de torneos, y pronto debemos de festejar juntos, el que esté en un equipo de primer nivel, le den un proyecto, proyecto, a ver si en tres juegos, a ver si en dos juegos, es un gran técnico, de primer mundo, pero no es mago, ni es Dios, entonces, hay que entender los proyectos, y que no sea un estigma ser mexicano, esa es una de las primeras cosas, yo entiendo que si vienen técnicos, como ahora me lo decía, me lo platico hace unos días, Sergio Marcarián, al ser mis extraordinarios, está viendo su mano, reconocer, pero luego vienen también petardos, de jugadores y de técnicos, que da pena, que no le den la más bien opción, a técnicos que han sido medallistas, olímpicos, campeones del mundo, han hecho grandes trabajos, ahorita Fentanes, que estuvo extraordinario, de Santos, le dan otra opción, un técnico que ha demostrado su capacidad, digo, ¿qué más puede demostrar Raúl Gutiérrez? No entiendo, de verdad lo entiendo, pero bueno, no sé, vamos a seguir en este tenor, y después festejando con el profe, lo vamos a invitar ahí al programa, que tenemos de análisis, división en el deporte, voy a estar dos minutos fuera del aire con él, les agradezco, que nos hayan acompañado, con un campeón del mundo, orgullosamente, sub-17 en 2011, para México, una de las victorias, que nos puso a temblar de emoción, que nos puso la piel chinita, y a la fecha, cuando lo recordamos, pasa lo mismo, no sé qué, imagínate lo propio lo que siente, les pedimos a Raúl Erasmo Gutiérrez Jacobo, y nos vemos en la siguiente entrevista, nos va a acompañar Harold Wallace, jugador histórico de la selección, de Costa Rica, muchísimas gracias, y nos vemos en la entrevista con Jesús Nabeja, gracias.